La ubicación de tiendas de campañas para dormir, el consumo de alimentos y donde realizan sus necesidades fisiológicas son parte de lo que inspecciona constantemente el Ministerio de Salud en el puente sobre el río Terraba. En este lugar están los agricultores quienes fueron desalojados de las fincas Changuena y Tres de Osa. El director regional de la institución, Cristian Valverde, dijo que realizan visitas periódicas y que a la fecha se descarta alguna enfermedad o problema en el sitio. Detalló que solo una persona presentó un cuadro diarraico, pero que fue trasladado al hospital de Ciudad Cortés, donde fue atendido. Sin embargo, no se dio ningún brote. Precisó que los agricultores están adoptando todas las medidas necesarias. Lo que hemos estado tratando de hacer son visitas periódicas, se hacen visitas en el día, incluso si ha pasado en las noches visitando el sitio, no se encuentran personas en ese momento, lo que se encuentran son las tiendas de campaña, el campamento que ellos han levantado. Durante las visitas lo que nos cercioramos es que no se estén dando problemas de algún tipo, de alguna enfermedad, que estén teniendo un adecuado manejo de los residuos sólidos. El funcionario precisó que estas personas están utilizando los servicios sanitarios de vecinos y que los pequeños están recibiendo la leche, por ejemplo. A esto lo que se ha encontrado es que ellos hacen necesidades fisiológicas, que están consumiendo sus alimentos, se están bañando en casas de vecinos cercanos, al lugar donde se están manifestando, están utilizando también instalaciones de la escuela, propiamente como Ministerio de Salud. El programa de CENCINAI está abasteciendo los de edad, está dándole leche y alimentación a los niños en el EBAIS de Palma del Norte y por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social se hacen visitas diarias también para ver si se encuentran alguna persona con alguna enfermedad. Palverde agregó que al igual que el Ministerio de Salud, demás instituciones están brindando el apoyo según corresponda. Por ejemplo, Acueductos y Alcantarillados está supliendo de agua potable. En el caso de Acueductos y Alcantarillados, ellos han estado suministrando con cisternas de agua potable, están por colocar también dos puestos fijos de agua con 1.100 galones y en el caso del PANI también están dando sus vueltas, la gente del tránsito está regulando el tránsito en la zona para no tenerlos en un sitio riesgoso, debido a que el lugar del campamento es en vía pública, que eso también dificulta las acciones y la gente del Ministerio de Seguridad también está haciendo sus rutinas diarias constantes. Las inspecciones y visitas de los funcionarios se mantienen. Gracias.